Inicia a esta hora la actividad presidencial, nos trasladamos al Palacio de Miraflores con el dignatario Nicolás Maduro Moros. Presidente, feliz tarde. Bueno, feliz tarde a toda Venezuela. Estamos aquí en el despacho 2 de la Casa Presidencial de Miraflores. En el despacho 2 trabajando, aquí está la Vicepresidenta Ejecutiva, doctora Delcy Rodríguez. Y he invitado especialmente al gobernador del Estado Miranda, Héctor Rodríguez, y al jefe del Comando de Campaña Nacional, Jorge Rodríguez. Los Rodríguez. Entre Rodríguez te veas. Con su permiso. Estamos hoy precisamente haciendo una videoconferencia. Una videoconferencia con todos los gobernadores y gobernadoras y los protectores de todo el país. Ya hemos tenido un intercambio fructífero, necesario, y quise hacer esta transmisión para compartir este saludo a todos los estados del país. Al estado Apure, Falcón, Lara, Zulia, Táchira, Mérida, Trujillo, Bolívar, Laguaira, Miranda, Anzuategui, Monaga, del Tamacuro, Aragua, Carabobo, Yaracuy. Y aquí, portuguesa, Barinas, Cogedes, Guarico, Caracas. Bueno, aquí los veo a todos y a todas. Gobernadoras, gobernadores, protectores. Y en el caso de Caracas, la alcaldesa, Erika, y la jefa de gobierno, Jacqueline, las dos mujeres que gobiernan Caracas. Bueno, estamos pasando revista a importante información. Ayer tuvimos una muy importante reunión privada del alto mando político-militar de la patria, de la revolución. Tuvimos cuatro horas pasando revista a todos los temas, el tema del COVID, el combate contra el COVID. Parece que empieza a aplanarse la curva, señora vicepresidenta. ¿Qué cree usted? ¿Le parece? Esa palabra no me gusta, no me parece optimista. Allá vamos como que más o menos puede ser, quizás, maybe, como dicen en inglés. Vamos avanzando en el control del COVID, en el 7 más 7. Estuvimos pasando revista al desarrollo del 7 más 7, a las tareas de la recuperación económica, de la reactivación. Buenas acciones y buenas noticias que están en pleno desarrollo para solucionar y resolver y mejorar la situación económica de Venezuela en el último trimestre, octubre, noviembre, en silencio tienen que ser, pero tienen que ser y serán. Estuvimos pasando revista al escenario 6D, al 6 de diciembre. Viendo todos los planes, evaluando la inteligencia internacional que nos llega, evaluando la inteligencia y la contrainteligencia y tomamos la decisión de impulsar un plan especial en perfecta unión cívico-militar-policial en todos los estados, en todos los municipios, en todos los cuadrantes de paz del país para garantizar la estabilidad, la paz y elecciones soberanas y en paz en Venezuela. Yo se lo estaba explicando con algunos detalles a los gobernadores, gobernadoras, protectores de todo el país, conectados con todo el país. Esto es un instrumento de poder real, que un presidente, con su equipo, tenga conexión con todos los estados y municipios del país, con sus autoridades máximas en el campo civil, político, militar, policial. Esto es un instrumento de gobierno y de poder único, que solo tenemos nosotros. Nosotros, cuando digo nosotros es porque la revolución la dirige un colectivo, una dirección colectiva, que solo tengo yo. Cuando digo yo es porque aquí, como dice la canción, aquí como usted me ve, yo soy el presidente constitucional legítimo del pueblo y de la república. Y tengo este instrumento para gobernar, coordinar, dirigir en tiempo real, en tiempo real, con acciones reales, el país, tiempo real, acciones reales, la realidad, no se puede vivir de fantasía, de estupidez, no se puede caer... Bueno, el juego para los niños es lindo. Y uno puede jugar con un niño al aire. Yo cuando me veo con mis nietos, jugamos al aire. ¿Ustedes se acuerdan del aire? Jugamos al escondite, al escondido se llama también. La otra vez vi a Héctor jugando con sus dos hijos al escondido. Uno puede jugar a los monstruos, y bueno, cualquiera juega, uno es el monstruo, el otro no es el monstruo. Pero una cosa es los juegos con los niños, y de los niños, y otra cosa es jugar la política de Estado como si se fuera un niño, no se puede ser tan mobolongo. No se puede. Hay que ser serio, trabajar con los pies en la tierra, sobre la base de la verdad y la realidad política. Por eso me alegro y saludo a los gobernadores y gobernadoras legítimos de este país, electos constitucionalmente, a los alcaldes, a la alcaldesa, a los jefes militares de todas las regiones de defensa integral, de todas las zonas de defensa integral, a los jefes militares y policiales de todo el país, y a los cuadrantes de paz, al poder popular, y a todos los cuadrantes de paz. Miles de cuadrantes de paz. Búsquenme el numerito de cuántos cuadrantes de paz están funcionando en este momento. Me dirijo a ustedes, cuadrantes de paz. Es con ustedes, compatriotas. Bien, nosotros ayer hicimos esta evaluación y tomamos la decisión de, en primer lugar, que el compañero Diosdado Cabello, Rondón, como presidente de la Constituyente, junto al compañero Jorge Rodríguez, dieran una rueda de prensa amplia, directa y muy explicativa sobre las amenazas que hay por parte de los planes del gobierno colombiano y del gobierno de Estados Unidos contra la paz y la tranquilidad de Venezuela con vistas a las elecciones del 6 de diciembre. Y hoy, en horas del mediodía, ya empezando la tarde, hicieron una tremenda rueda de prensa. Diosdado Cabello, Rondón, Jorge Rodríguez, con esa barba que no se la afeita y le queda tan fea, le dije que se la afeitara en la próxima rueda de prensa, hicieron su buena rueda de prensa. Y explicaron muchos detalles, muchos detalles, explicaron, muchos elementos. ¿Qué me llegó ahí? Los cuadrantes de paz. Los cuadrantes de paz. Y además decidimos que el presidente de la República hiciera esta videoconferencia con los gobernadores, gobernadoras y protectores de todos los 23 estados del país, más Caracas. Y tomamos otras decisiones, pero estas fueron las dos primeras. Otras decisiones de unificación de la orden y mando en toda la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para Estado de Alerta, de todas las fuerzas policiales, la Policía Nacional Bolivariana y todas las fuerzas policiales estadales y municipales del país. Y ponernos en situación. Lo importante de todo siempre es estar en situación. Siempre es estar en situación. Usted puede tener las peores amenazas, pero si usted pone los pies sobre la tierra y está en situación, bueno, usted puede avanzar. Siempre digo, siempre digo, al pueblo de Venezuela siempre le digo, alerta máxima, calma y cordura, máxima plomo, serenidad absoluta y confianza en el combate y en la victoria. Ahí está, eso suena bonito además. Alerta máxima, alerta máxima, calma y cordura frente a cualquier situación. Máximo aplomo, serenidad absoluta y máxima confianza en el combate, en la batalla y en la victoria. Es nuestra responsabilidad siempre. Hay muchos elementos que manejamos. En primer lugar, desde Colombia, el gobierno de Colombia, de Iván Duque, es un gobierno que se maneja con las mafias y los grupos de narcotráfico. Para su política interna. Ya van más de 61 masacres en Colombia. Ya van más de 200 excombatientes de la FARC, firmantes de la paz, asesinados, masacrados. Ya van más de 500 defensores de derechos humanos asesinados. Recordábamos que los ocho años de gobierno de Uribe, en su tiempo, fueron el tiempo de los falsos positivos. Estos años que lleva Iván Duque, ya lleva dos años, han sido los años de la masacre, de la coordinación directa con los jefes del narcotráfico, paramilitares, grupos violentos. Eso es impresionante, de verdad. No hay país del mundo que pase las masacres y los asesinatos que está pasando en Colombia. Iván Duque está articulado a las bandas del narcotráfico de manera directa y ha colocado a las bandas de narcotráfico de La Guajira y de otros lugares, del norte de Saltander, entre otros, para preparar a su grupo de sicarios y terroristas que vengan a atacar a Venezuela en las próximas semanas. Yo decía que por mucho que nosotros denunciemos nombre y apellido, coordenadas, no van a detener esos ataques. Ya lo hicimos. Tuvimos seis, ocho meses denunciando coordenadas, nombre y apellido. Y no detuvieron la incursión armada que salió de La Guajira colombiana y que fue neutralizada por la operación Negro I aquel 3 de mayo, ¿verdad? 3 de mayo, domingo 3 de mayo la incursión de mercenarios donde fueron capturados están convictos confesos todos se acogieron al recurso legal de la delación y contaron todo cómo contaron con el apoyo del gobierno de Colombia del ejército de Colombia de la policía de Colombia de la inteligencia de Colombia cómo los financiaron cómo los protegieron los grupos del narcotráfico en La Guajira lo contaron todo pero a pesar de que lo denunciamos no detuvieron el ataque lo mantuvieron ¿ustedes saben por qué? Por el odio que nos tienen al pueblo de Venezuela por el deseo de venganza por la vena criminal que corre por su sangre por la desesperación que tienen porque Venezuela está victoriosa y Venezuela les está dictando a ellos una lección de dignidad de moral de ética de soberanía de bolivarianismo porque no han podido con nosotros ni podrán entra en desesperación yo se los vi en la cara en la visita de Pompeo a Duque se los vi en los ojos los ojos de incertidumbre desesperación odio y han ratificado el ataque contra Venezuela ataque con grupos mercenarios terroristas asesinos y yo mismo asumo la responsabilidad de decírselo a nuestro pueblo de decírselo a ustedes hombres y mujeres valientes de este país para que nos preparemos y demos el combate que vamos a dar por la paz y la estabilidad interna de Venezuela por la tranquilidad de Venezuela para terminar el resto de años en paz en recuperación en mejoría en progreso en resistencia y en victoria en este sentido también lo hemos denunciado y se ha comprobado el gobierno de Donald Trump ha colocado a la DEA como organismo operador para el ataque contra Venezuela lo que es nuevo hoy no es que está la DEA involucrado hasta los tequeteques con los grupos del narcotráfico colombiano para atacar a Venezuela lo nuevo es que han aprobado que la CIA se involucre en operaciones encubiertas de carácter terrorista contra Venezuela le han dado la luz verde a la CIA para que venga con agentes directos a operaciones encubiertas terroristas contra objetivos petroleros eléctricos militares electorales y otras acciones encubiertas sucias como las que acostumbra la CIA desde hace 60 años más o menos o más en el mundo ya capturamos a una gente que lo ha confesado las acciones encubiertas cuando le dieron el plan que orientaciones le dieron le dieron la luz verde el dinero el tipo de armamento es así con la verdad todo lo puedo con la verdad preparemos la conciencia de todo el pueblo y con la verdad avancemos hacia nuevas victorias de Venezuela de la paz de la estabilidad de la tranquilidad de la gente del derecho al progreso de la mejoría por eso es importante tomar acciones tempranas como estamos tomando en todos los estados ya se han hecho las coordinaciones hemos reforzado la capacidad tecnológica logística y de acción del puesto de comando presidencial quien va a estar siendo atendido por el alto mando político militar policial del país las 24 horas del día de todos los días por eso hemos activado como organismo operativo del puesto de comando presidencial el puesto de comando de operaciones especial secreto un puesto de comando de operaciones un PCO con toda la capacidad de acción en cualquier lugar del país en tiempo real las 24 horas del día por eso estamos activando y reactivando los puestos de comando estadales en unión perfecta cívico militar policial los puestos de comando municipales y los 2.361 cuadrantes de paz ahí está la estructura ahí está la estructura Héctor Rodríguez puesto de comando presidencial con su puesto de comando operativo y su capacidad de acción en unión perfecta cívico militar policial las 24 horas del día el puesto de comando estadal los puestos de comando municipales las 24 horas del día coordinadas y los 2.361 cuadrantes de paz activados en el territorio nacional a lo largo y ancho del país tomando acciones como nos corresponde con la experiencia acumulada con la capacidad acumulada con la moral que nos mueve con el espíritu rebelde redentor revolucionario que nos mueve y coordinar con el poder popular muy importante la coordinación con el poder popular atención milicia nacional bolivariana unidades populares de defensa integral ratifico la orden 4.512.000 milicianos y milicianas atención coordinación inmediata en los cuadrantes de paz y en los puestos de comando a través del comandante general Bernal Martínez y del comando estratégico operacional el almirante en jefe Remigio Ceballos atención las 14.000 unidades de batalla Bolívar Chávez los miles de jefes y jefas de comunidades y de calles atención jefas y jefes de los CLAP atención líderes y lideresas de los consejos comunales a ustedes les entrego la tarea milicianos milicianas VCH CLAP consejos comunales y todo el poder popular de proteger defender y vigilar la paz en cada calle en cada comunidad en cada localidad en cada municipio en cada estado a lo largo y ancho de Venezuela de norte a sur de este a oeste toda Venezuela protegida por su pueblo por su poder popular por la unión perfecta cívico militar policial cuando digo cívico digo poder popular digo pueblo organizado todos unidos todas unidas vamos es la hora de defender la paz de la república sé lo que digo sé como lo digo y bueno nosotros estamos activando todos los mecanismos de inteligencia contra inteligencia porque aquí estamos defendiendo es a Venezuela estamos defendiendo a Venezuela a tiempo a tiempo tenemos tenemos con que sabemos como y lo vamos a hacer tenemos con que sabemos como y lo vamos a hacer defendiendo la paz de Venezuela la integridad territorial la unión del país el derecho a transitar en paz sus procesos sociales económicos y políticos propios el derecho a la autodeterminación a la independencia a la soberanía hemos visto ayer y hoy la activación del periodo 75 de sesiones de la organización de Naciones Unidas ayer me tocó el primer discurso ante la plenaria de Naciones Unidas ante 193 países de Naciones Unidas me tocó el discurso hablaron varios presidentes el presidente Xi Jinping el presidente López Obrador el presidente de Sudáfrica el presidente de Turquía entre otros que pude ver personalmente y hablé a nombre de Venezuela y allí dije Venezuela está de pie el sistema de Naciones Unidas puede contar con la Venezuela de pie soberana y en paz vamos a la elección número 25 en 20 años y vamos a ir en paz y le pedí apoyo y mañana se lo voy a ratificar al secretario general Antonio Guterres para que las Naciones Unidas mande una comisión técnica de apoyo acompañamiento de las elecciones el 6 de diciembre una comisión práctica pragmática hoy se inició la asamblea general como tal siendo discursos de Vladimir Putin tremendo discurso de Vladimir Putin presidente Putin propuso realizar un congreso mundial una asamblea mundial de la ONU para discutir la vacuna de la humanidad estoy de acuerdo con la propuesta del presidente Putin y Venezuela se suma al llamado a una asamblea general de Naciones Unidas solo con único punto la vacuna contra el coronavirus la cura contra el coronavirus hoy habló también el presidente Rojani el presidente Xi Jinping nuevamente ya esta es la asamblea general el presidente Díaz Canel agradezco al presidente Díaz Canel todo su apoyo el apoyo de Cuba a la Venezuela soberana a la Venezuela bolivariana hoy también habló Donald Trump no habló un presidente de Estados Unidos habló un candidato presidencial atacando de manera grosera insultando a la República Popular China y desde Venezuela decimos a Donald Trump cese tu ataque contra el pueblo de China contra el honor y la honestidad del pueblo de China Venezuela se restea con China ya basta que nuestro hermano y noble pueblo de China le hagan ataques tan sucios lo insulten de la forma que lo hace Donald Trump ya basta no no lo aceptamos es un juego sucio y este candidato presidencial llamado Donald Trump utiliza la tribuna especial única de Naciones Unidas para venir como candidato a insultar a atacar insultó y atacó a la Organización Mundial de la Salud también así como ha atacado a la UNESCO al pacto de París del cambio climático así como se ha salido de los acuerdos de control de armamento así como ataca al Consejo de Derechos Humanos los supremacistas blancos que gobiernan Washington quieren destruir el sistema de Naciones Unidas quieren destruir el sistema multilateral ya lo han demostrado y atacan a China porque China es una potencia de paz es la gran potencia del siglo XXI China es el país que más ha ayudado al mundo en el coronavirus más de 160 países han recibido medicina pruebas diagnósticas equipos médicos de la China entre ellos Venezuela que ha recibido nueve envíos solidarios de la China y ya la China anuncia tres vacunas y las tres vacunas las pone al servicio público de la humanidad bueno ahí hemos estado viendo la asamblea general hay varios eventos yo voy a participar vía videoconferencia de todos los eventos incluyendo de la asamblea general ahora mañana participo de la asamblea general pendientes todos con la verdad de Venezuela es muy importante la verdad de Venezuela llevarla difundirla al mundo la Venezuela de paz la Venezuela de paz la Venezuela del futuro de nuestros hijos de nuestras hijas me alegra mucho saludarlos a ustedes gobernadores gobernadoras esto en la práctica es un sistema de gobierno colectivo que va desde la presidencia de Miraflores hasta el último barrio hasta la última comunidad hasta el último cuadrante de paz hasta la última VCH hasta la última UPDI hasta el último CLAC esto solo existe en Venezuela y en los países revolucionarios como Cuba Nicaragua esto solo existe aquí que yo como presidente estoy aquí en el palacio presidencial de Miraflores gobernando y allá está el CLAC el Consejo Comunal el Poder Popular los colectivos las UVCH las UPDI y allá están las gobernadoras y gobernadores vamos a elecciones el 6 de diciembre en paz 76 días plan 76 es aprobado el plan 76 que lo conozca el pueblo que lo conozca el país la clave nuestra es que nuestro pueblo conozca todo y nuestro pueblo esté en combate plan 76 todo el mundo hacer su plan 76 en el barrio en la comunidad en la familia en la parroquia en el municipio en los estados a nivel nacional en el cuartel la policía plan 76 el plan 76 que nos va a garantizar la paz la estabilidad y nos va a garantizar el 6 de diciembre elecciones soberanas participativas y en paz y en paz ellos están desesperados porque el pueblo venezolano se va a sacar de encima cinco años horrorosos de conspiración de una asamblea nacional que puso a sufrir a Venezuela porque esa asamblea nacional la deca burguesa que ganaron en el 2015 en cinco años lo que ha hecho es poner a sufrir a Venezuela agredir a su propio país pedir la intervención pedir las sanciones conspirar para golpes de estado robar el dinero en el mundo de Venezuela fue Julio Borges cuando fue presidente de la asamblea nacional 2016 Jorge quien pidió por primera vez las sanciones contra PDVSA contra la refinería contra el alimento contra las medicinas fue Julio Borges como presidente de la asamblea nacional quien pidió las primeras sanciones y se fue a Estados Unidos a pedir sanciones contra el alimento las medicinas la gasolina el petróleo etcétera etcétera ha sido una asamblea nacional de la destrucción y del sufrimiento y ustedes compatriotas el 6 de diciembre está fijada la fecha ya y el día domingo 6 de diciembre están inscritos más de 14.000 candidatos más de 107 partidos y organizaciones políticas el 6 de diciembre usted saldrá con esta constitución en su pecho en su alma en su corazón y de manera libre y de manera muy segura usted decidirá quien es el próximo poder legislativo quien es la próxima asamblea nacional en Venezuela no decide Donald Trump ni Iván Duque en Venezuela deciden ustedes en Venezuela deciden ustedes compatriotas en Venezuela deciden el pueblo con su poder con su soberanía con su constitución sagrada y así nosotros vamos a recuperar la asamblea nacional y el 5 de enero como bien lo repitió hoy Diosdado y Jorge el 5 de enero se juramentará los nuevos diputados y diputadas electos por ustedes en voto libre directo y secreto y empezará una nueva historia una nueva historia que tengo la seguridad será una nueva historia de recuperación de construcción de la felicidad colectiva de recuperación de todo lo que le han robado al pueblo de desmontaje del sistema de agresión bloqueo y sanciones contra Venezuela estoy seguro de eso estoy seguro de que vendrá una buena época una nueva era con la asamblea nacional que elegirán ustedes ustedes de manera segura hemos invitado al mundo que venga al mundo a la Venezuela soberana pero el mundo que venga debe saber que viene una Venezuela soberana independiente orgullosa Venezuela está orgullosa de su independencia y soberanía que viene un país de pie que viene un país en combate en combate en todos los frentes de batalla que viene a un país con la dignidad histórica de tener a Bolívar en su historia a Sucre a Rafael Urdaneta a Francisco de Miranda a Ezequiel Zamora y tener como maestro nuestro al gigante de América y del mundo del siglo XXI Hugo Rafael Chávez Fría nuestro gigante deben saber que viene a esa Venezuela a una Venezuela orgullosa de su historia y a una Venezuela deseosa de superar sus problemas de cambiar todo lo que haya que cambiar a una Venezuela deseosa de cambios de transformaciones de renovación de mejoría a una Venezuela deseosa de trabajo de prosperidad a una Venezuela dispuesta a ponerle el pecho para su recuperación lo dicen inclusive Jorge me gustaría un comentario tuyo ahora lo dicen inclusive los con nacionales que han regresado han regresado 90 mil con nacionales por vía legal y han regresado más de 50 mil por vías ilegales estamos trayendo gratis con nacionales de Panamá República Dominicana España Italia Uruguay próximamente mandaremos aviones Argentina Perú Chile Ecuador gratis gratis todo gratis el PCR antes de montarse el avión los PCR y la asistencia médica en Venezuela todo gratis para los venezolanos y venezolanas más de 150 mil venezolanos y venezolanas han regresado y que dicen venimos a trabajar venimos a levantar a Venezuela Venezuela es un país único como Venezuela no hay vienen con más amor a Venezuela una cosa increíble se fueron buscando oportunidades se fueron buscando oportunidades y que encontraron en Bogotá xenofobia desprecio explotación trabajo esclavo que encontraron en Lima Perú explotación trabajo esclavo maltrato racismo que encontraron en Chile en Ecuador en Brasil lo mismo y se han regresado como 90 mil legalmente han entrado legalmente por los puertos bienvenido y más de 50 mil ilegalmente y estimamos que de aquí a diciembre van a ingresar 100 mil más estamos hablando de 250 mil venezolanos mucho más de la mitad de los que se fueron me estás oyendo mucho más de la mitad de los que se fueron es la verdad es la verdad de Venezuela bienvenido pues vengan a trabajar vamos a recuperar a Venezuela Venezuela es mucho más que nosotros Venezuela es mucho más que Maduro Venezuela es mucho más grande y yo siempre le digo a los venezolanos entendamos que Venezuela es más grande que cualquiera de nosotros y merece nuestro esfuerzo merece nuestro amor merece nuestro cuidado merece nuestro trabajo y es al trabajo al cuidado al amor al esfuerzo que yo me dirijo a ustedes compatriota me dirijo a ustedes con ese amor esa pasión venezolanista del nuevo venezolanismo del siglo 21 es mi pasión es nuestra pasión bueno yo quisiera que Jorge Rodríguez nos pudiera hacer alguna reflexión Jorge Rodríguez tiene una ventaja que ha estudiado a fondo todos estos procesos de conspiración los ha denunciado le ha aportado a nuestro pueblo mucha información durante todos estos años y sabe lo que es la clave para nosotros vencer estas amenazas y que triunfe la paz y la estabilidad como estamos seguros va a triunfar en Venezuela Jorge Rodríguez por favor gracias presidente en efecto usted le escuché decir en la reunión del día de ayer importante reunión que el elemento principal de estos próximos 75 días es que mientras los venezolanos y las venezolanas de bien estamos preparándonos para un proceso electoral además así dictado por la constitución de la república olivariana de Venezuela hay un sector que no podemos decir de la vida política de Venezuela sino un sector amparado por el imperialismo yanqui por sus lacayos de Colombia de Brasil de Chile de Iván Duque Bolsonaro Sebastián Piñera que no que no participan en elecciones y que no participan en elecciones porque su expediente su planificación es otra es la guerra y hay una cosa estudiando un poco todo lo que han hecho que de verdad hay que decirlo hay que expresar la profunda admiración por el pueblo de Venezuela y por su gobierno bolivariano de todas las conspiraciones agresiones intentos de magnicidio colocación de bombas atentados en las fronteras atentados contra nuestros puestos militares golpes de estado intentos de golpes militares división bloqueo robo de activos de Venezuela aprovechamiento de la pandemia hasta algo que tenía que tienen vilo a la humanidad entera para enfrentar lo que ha sido el desafío más grande que ha tenido la humanidad en cien años pues utilizar la pandemia para promover un cambio de régimen en Venezuela todo esto presidente tuvo un antecedente tuvo una tendríamos que llamarle así una antesala trágica que fue la campaña de la derecha venezolana para las elecciones del año 2015 allí arrancó como un proceso multiforme como le gusta tanto decir a una persona que usted y yo conocemos bien de 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 contra todo el pueblo de Venezuela porque ellos se lanzaron no con una campaña electoral nosotros pegábamos afiches hacíamos una oferta electoral ellos se lanzaron con la guerra económica a esconder los productos a llevarlos a unos precios astronómicos que no se compadecían con las leyes normales de la economía de la oferta y la demanda y dijeron una sola cosa la última cola por eso es que inmediatamente después que ganan las elecciones se lanzan no con las atribuciones y deberes que tiene un diputado que están bien establecidos en la constitución no dijeron le quedan seis meses y se lanzaron a pesar de todos los puentes que usted atendió para el diálogo hasta le dijo al presidente de la asamblea nacional en esa época general Ramos Aluf estoy dispuesto a ir a la asamblea nacional para reunirme con el presidente del poder legislativo e iniciar un proceso de diálogo entre ambos poderes públicos no ellos tenían otro mandato es decir no han dejado descansar al pueblo de Venezuela desde el mismo día de las elecciones de diciembre del año 2015 pues le llegó la hora al pueblo de cobrársela este es el momento de cobrarse tantas agresiones de cobrarse las coles de la gasolina porque fue Julio Borges el primero que dijo que Venezuela tenía que quedarse sin gasolina para que el pueblo en consecuencia les entregara el poder a ellos ellos celebraban cada vez que había una sanción contra la compra de CLAP cada vez que había una sanción para que no llegaran aquí insumos para la construcción de vivienda cada vez que había una sanción en contra de la compra de alimentos llegaron a decir en estos tiempos de pandemia que se nos iba a ir de las manos la situación y que Venezuela no iba a poder responder por la situación de los hospitales de Venezuela y ha ocurrido exactamente lo contrario y eso hay que decirlo aun cuando no hemos ganado la batalla contra la pandemia somos el país de este continente que mejor ha respondido y que ha logrado contener aplanar las curvas de contagio de el COVID-19 en cambio aquellos países que decían lo que decían sobre Venezuela como Colombia como Brasil como Chile como Perú que tienen la mayor mortalidad por millón de habitantes de todo el continente por COVID-19 se están viendo ahora como una situación que hace crujir un modelo basado en el egoísmo un modelo basado en el mercantilismo la medicina como mercancía y no como derecho humano solamente en un sistema como el de Venezuela pudimos haber respondido como se ha respondido a la pandemia por COVID-19 y para terminar presidente esa es la razón principal por la cual no participa ese pequeño grupo de fascistas de racistas de supremacistas en las elecciones del 6 de diciembre porque la derrota sería brutal ellos no participan en elecciones donde saben que van a perder y no reconocen las elecciones en las que pierden y la hipocresía que uno ve en algunos sectores de la comunidad internacional que se llenan la boca hablando de democracia cuando lo que realmente es bolivariano es brutal es palmaria 362 venezolanos han sido venezolanos que fueron engañados allá a Colombia presidente es así compañero Jorge Rodríguez jefe del comando de campaña Darío Vivas que lo invité especialmente a esta jornada de orientación de reflexión a nuestro pueblo es muy importante esto porque mientras el país la campaña electoral legalmente la campaña electoral será en noviembre cuando el país ya está en despliegue de sus candidatos presentando candidatos del gran polo patriótico cuando el país ya está desplegado y estamos viviendo bueno ruedas de prensa de la oposición actos de la oposición de acción democrática COPEI primero Venezuela eh popular cambiar soluciones ciudadanos todas las fuerzas políticas opositoras cuando el país está en campaña electoral ellos están en guerra un grupo de las llamadas sanciones medidas coercitivas totalmente ilegales contra cinco líderes dirigentes voceros de la oposición venezolana que han inscrito sus candidaturas para diputados a la asamblea nacional de amenazas de extorsión de chantaje de agresiones y utilizan el poder para eso sanciones congelándole cuenta prohibitándole la visa a quien la tenga bueno yo desde aquí expreso mi soluto a las últimas sanciones contra líderes legítimos y voceros de la oposición venezolana que han inscrito sus candidaturas para las elecciones de la asamblea nacional rechazo absolutamente esas medidas de extorsión de chantaje de persecución típicas de una mafia y no de un gobierno de un país decente así de sencillo y los insto a todos los opositores a seguir combatiendo por sus ideas busquen sus votos si la oposición gana las elecciones el 6 de diciembre una vez más lo reconoceremos y una vez más me pondré a la orden en el servicio de esa asamblea nacional gobernada y dirigida por opositores pero venezuela tiene derecho a decidir de manera propia no puede ser la extorsión de quienes creen que son el gobierno del mundo no hay un gobierno mundial no hay un gobierno mundial hay que respetar solo en la ONU hay 193 países con gobiernos este es otro mundo el siglo XXI en el mundo multipolar el mundo del renacer del policentrismo el mundo del renacer del equilibrio que Bolívar soñó para todos los continentes para todos los pueblos no es el mundo del hegemón del imperialismo de la extorsión de la amenaza no vale Venezuela es libre soberana independiente y hace sus elecciones y se inscribe todo aquel habilitado civil y políticamente para inscribirse es el momento de demostrar la dignidad de un país entero de demostrar la valentía y los valores que tenemos los venezolanos y solo los venezolanos decidimos entre nosotros lo que tengamos que decidir lo que sea pero entre nosotros lo que sea y que gane el que tenga más votos como se dice en el deporte que gane el mejor y el que tenga más votos y listo así que cuidemos todo este proceso y quería hacer esta videoconferencia de coordinación para que todo quede a punto y quería hablarle al pueblo de Venezuela para que todo el mundo esté mosca pueblo mosca pueblo despierto pueblo triunfador pueblo triunfador país mosca país despierto país en paz no podrá la DEA no podrá Iván Duque no podrá Donald Trump no podrá la CIA perturbar la paz de nosotros y de nosotras no podrán Venezuela tiene con qué y sabe cómo hacerlo así que yo llamo a toda Venezuela a que ajustemos todos los mecanismos y que cuidemos nuestro país lo hemos hecho tantas veces y cada vez que lo hacemos nos fortalecemos más es como el que hace ejercicio todos los días así como Héctor Rodríguez hacen ejercicio trotan juegan básquet hacen pesa sale músculo como este que está aquí mira mire sale músculo este músculo sale del ejercicio del combate de la exigencia de la autoexigencia Venezuela tiene un músculo poderoso de las batallas que hemos dado y de cada reto nuevo nos crecemos y nos ponemos más fuertes confío en ustedes compatriotas compañeros camaradas hermanos y hermanas confío en todos ustedes Venezuela espera mucho de nosotros y le entregaremos a ustedes la victoria de la paz de la estabilidad y de la mejoría y la recuperación de nuestra patria para garantizar de acuerdo a esta constitución elecciones soberanas participativas libres y en paz en paz vencerá la paz vencerá la libertad vencerá la independencia venceremos todo bueno buenas tardes gobernadores gobernadoras protectores protectores jefes civiles perfecta unión cívico militar policial la victoria nos pertenece que Dios bendiga nuestra patria muchas gracias hasta la victoria siempre siempre venceremos gracias